ayer la energía eléctrica se fue en mi zona a las 4 de la tarde y volvió a las 10 de la noche en Cancino y en la noche yo como no estaba en la casa no fui testigo de eso pero uno de la organización me escribió para decirme que eso pasó en la organización cuando yo me fui no había luz donde yo vivo, la organización real por acá y por el lado del embajador yo estuve monitoreando gente, preguntando en la mañana 4 horas y en la tardecita de 4 adelante hasta las 9 de la noche 4 horas más y apago ni 5 horas entonces, oye bien pero además de eso en horas de la madrugada se fue la luz también entonces van acá pero tú tienes inversor pero hay inversor que aguante eso pero no hay inversor que aguante eso 5 horas pero ¿quién aguanta 5 o 6 horas? espero que compre un inversor bueno pero yo sé el detalle que yo con inversor la sugerencia de él está bien pero tú no tienes los cuartos exactamente yo estoy picando como tú o una plantita yo volví con velita porque donde yo estoy no hay planta y tampoco hay inversor y me tiré mi velita ahí con mi celular oyendo no, usted no tiene inversor no, yo no tengo pero eso no es el contrario es que yo no lo usaba oye es que el problema no, no, no es que el problema no es el que no se tiene que ir a luz pero el mundo se ha dejado de ir a luz pero por eso ya volviste de nuevo el mundo es que el problema no es el que no se tiene que ir a luz sin insultos el detalle de esto es no es que tú tengas inversor o que tú tengas planta que es donde tiene que ir la luz pero la luz siempre se ha ido hermano aquí se ha ido siempre la luz no, eso es mentira suyo no sé qué usted hace compra un inversor no, no, no tú no ves que nadie tiene inversor ¿por qué no hay inversor? porque llena se va la luz ya no se iba la luz se había acabado el problema de la luz yo hablé con mi esposa yo hablé con mi esposa y le dije vamos a ver la esposa y le dije mi amor ya tenemos que recubrir a los inversores yo compré mi inversor yo compré mi inversor el inversor está buscando quien me lo regale y después habla con Marino que Marino te ayuda y después buscaré quien me regale las dos baterías ya habías olvidado de los inversores pero dejen esa de mago es así tú sabes cuánto está costando la batería más de 5 mil pesos yo tengo batería a 12 mil pesos la buena la buena la buena para inversor cuesta 12 mil pesos esto me va a decir a mí que no tiene inversor no tengo porque no lo necesitaba como dicen ellos es que estábamos acostumbrados a ese tema porque la batería como usted se acostumbra a lo bueno muy rápido cualquiera cualquiera no porque en verdad en verdad ese era un problema para eso que usted pone un gobierno porque yo siempre tengo energía eléctrica yo tengo yo siempre tengo energía eléctrica pero él va a seguir hablando déjame ver déjame ver si tú me entiendes déjame ver yo pero vamos a abrir los teléfonos déjame ver si tú lo digas yo recibí yo pagaba una cantidad X en mi casa de 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 estable 24 horas de repente me triplica la la el precio de energía por Dios y ahora me dan me dan apagones y entonces yo tengo que resolver el problema a cientos de inversión comprando 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 deja de pagar la luz mira mira tú eres un abusador pero luego lo voy a decir lo que le dijiste si no no que dijo ya porque tú lo dijiste mira una sugerencia mira por tu casa no se va la luz no es que a mi no se me va la luz no por tu casa no porque el marino vive en una zona privilegiada pero pero en el palacio se fue la planta está en recuerda que yo en el mundo deje de pagar la luz dos meses y compre un inversor oye que no le paga tal corte pero si te dejo de pagar dos meses me la quitan porque es que viene que este programa lo tiene como una fuente de crítica y ataque no una crítica es constructiva en este programa de ataque al gobierno se dice lo que usted piensa el mundo le dice pero que decir la verdad no es un pero dime por dónde estuve para yo mudarme por ahí Darino para decir la verdad la comida que está cara la comida que está cara para decir la verdad no puedo ser una crítica Marino está hablando uno a uno pero de aquí yo no puedo hablar yo estoy enfermo déjame hablar yo vengo aquí con una cuestión médica ¿una qué? médica una receta pero para que te la compren nosotros para que nosotros la compremos qué barbaridad pero Paul digo así no se puede ahora ahora no es por nada pero en el sector eléctrico la cosa está fea y yo te pregunté no es por nada y hay que esperar el 16 de agosto para resolver eso no 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 yo creo que el presidente ahí debe actuar y los apagones son tan largos que se te daña la comida la carne todo pero perdón lo que yo quiero decir con eso el sector eléctrico no hay que esperar el 16 de agosto para comenzar a resolver señor ha habido mucha lluvia pero ya pasó la lluvia el viernes se han ido a los antes los megavarios el viernes antepasado yo pasé a saludar a mi amigo abre el micrófono por favor que barbaridad a él es que te da los datos de economía no no porque ese es el profesor él me tiene chivo porque está muy cerca del gobierno pero oye ¿qué es el qué? no 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 siriaco ¿es siriaco o qué? siriaco no no pero no trae el programa no pero ese era un domingo ¿cómo tú dices eso? no pero no digas eso pero pero para irme en amigo y el defiende del gobierno son impoblables pero a qué tú le llamas este sector el gobierno porque tiene la verdad no hay problema pero a qué siriaco no siriaco no provocó yo defiendo lo justo bueno escúchame lo justo escúchame lo que quiero decir ahora echaste una vaina siriaco ahí no me pasa me pasa echaste la cosa me pasa pero el tema es el tema es estamos discutiendo diferentes aristas de la economía y yo le digo en una sí profesor porque todo está defendiendo sí pero lo del tema eléctrico ya abusivo y dice no pero digo no pero que el subsidio no 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 pero que el subsidio también está manejable y de repente me dice pero déjame buscar aquí porque esto esto está ahí ya lo uso computadora y dice en el 19 el déficit era de 21 mil millones de pesos y ahora en el 23 fue de 75 mil millones de pesos más consumo más consumo más consumo señores usted sabe usted sabe pero hermano escúchame oiga 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 en el 2014 se consumía menos que en el 2019 porque el consumo aumenta cada año ahora ¿qué pasó con el subsidio? en el 2014 fue de mil 500 millones de dólares y en el 19 fue de 500 millones de dólares a pesar de que había más consumo esto quiere decir el sistema ha ido mejorando un ejemplo un ejemplo vamos a ver porque ahora hay más consumo mira Lorena antes vivía con su papá ahora vive sola óyeme 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 Marino yo no estoy discutiendo yo no estoy discutiendo lo de que se aumentó el consumo tiene cable tiene más tiene de todo pero yo no paro en el día en mi casa óyeme yo no discuto del incremento del consumo en el 2014 en el 2014 se consumía más energía que en el 2019 sí pero en el 2014 el subsidio fue de mil 400 mil 500 millones de dólares y en el 19 fue de 500 a pesar de haber no óyeme a pesar de haber aumentado el consumo en el 19 el subsidio bajó ¿qué se llama eso? eficiencia en la administración pública el sistema iba mejorando eso es lo que está pasando tú sabes que el 30% el 30% el 30% del puntaje el sistema no es poblado el pasito oye esto el 30% del puntaje rojo del gobierno fue en el sector eléctrico pero déjeme decir oye el 30% déjeme decirle lo siguiente eso está documentado con cifras del mismo gobierno las pérdidas de la distribuidora se dispararon la más alta la de este con más de un 50% pero eso lo tiene el gobierno documentado ahora ¿qué pasa? ¿por qué se producen esas pérdidas? porque el gobierno tenía un plan de inversión para mejorar la distribuidora y no se invirtió no se invirtió sencillo las pérdidas usted va a una distribuidora no hay contadores no hay cables no hay de nada ahora se habla de un préstamo pero mire señores yo lo he dicho por este programa varias veces en los acuerdos con el gobierno de China uno de los acuerdos establece el financiamiento de 600 millones de dólares 200 por cada distribuidora a una tasa de un 3% en colaboración del gobierno chino con el gobierno dominicano eso se abandonó yo creo que eso se debe retomar porque tú no puedes hablarme a mí ahora de buscar financiamiento carísimo como tú tienes por ahí la posibilidad de financiamiento bastante blando y yo creo que en el caso de la distribuidora se justifica el financiamiento el préstamo porque eso se devuelve está estimulado está estipulado en los planes la planificación que si tú inviertes cada año 500 millones de dólares cada año 500 millones de dólares la distribuidora te va a llegar al mínimo de las pérdidas ese préstamo que usted dice yo estuve viendo que hubo en la cámara aprobaron un préstamo precisamente para el sector eléctrico para resolver los problemas eléctricos dice así pero cuando tú te vas a las partidas es muy poco lo que se dedica para el tema de las pérdidas porque qué es lo que la distribuidora la distribuidora tú le tienes que invertir primero para tener todo lo que necesita la gente que necesita contadores que necesita cables pero también mejorar las redes de distribución todo eso entonces el préstamo no te especifica que para eso ahora ese acuerdo con el gobierno de China que yo creo que el gobierno lo puede retomar conversar con ellos si te dice que específicamente para eso pero que esa es una inversión que se justifica porque ese dinero que dice el mundo que se va en subsidio es un dinero del pueblo del estado que se pierde y si tú no haces inversión a la distribuidora las pérdidas cada vez van a ser mayores eso es la parte de la distribución oye esa es la parte de la distribución la parte de la generación que pensábamos que en este año que viene o el otro íbamos a tener resuelto el tema no va a ser posible tampoco nosotros vamos a tener problemas serios de generación ¿por qué? porque la planta que se debieron construir para este año y el año que viene no va a estar libre no va a ser posible aquí vamos a tener quizás generación de nueva adquisición quizás para el 26 porque usted pone a ver el caso de Manzanillo las primeras plantas que se están construyendo ha habido problemas de financiamiento se hizo una inversión como de 175 millones de dólares faltan como 300 millones de dólares nadie lo presta eso lleva al tiempo ahora se hizo una licitación y se aprobaron dos plantas más de 400 megas cada uno pero sucede que eso que se aprobó la licitación ahora tú lo vas a tener dentro de cuántos años ahora y el año que viene 25 y el 26 si no aumentamos la generación como dice Marino y aumenta la demanda ¿qué va a pasar? lo que estamos viendo ahora sale Punta Catalina la tanda de apagón ¿por qué? porque suplir de de energía la demanda que hay no es fácil sale muy caro porque la capacidad ya no nos da ¿y qué riesgo tenemos? al salir la unidad de Punta Catalina que te vendía la energía a la distribuidora a 8 centavos de dólares ahora esa distribuidora tienen que comprar la energía que le vendía a Punta Catalina tú sabes a cómo a 20 centavos de dólares a la barcaza que está en Asua y la que está aquí en Boca Chica lo que hace que la distribuidora tengan que buscar más cuartos y por tanto sus pérdidas van a ser mayores por cada día oye bien que está Punta Catalina esa unidad fuera la distribuidora tiene que buscar 300 mil dólares por cada día para comprar ese concho estamos hablando 12 millones de dólares en los 40 días que esa unidad esté fuera ¿cuántos días van? porque dieron 40 pero ya nadie sabe porque a veces la sacan para mantenimiento y resulta que había un pinche y hasta eso lo negaron la calera pinchada pero todo eso todo eso que está muy claro que está documentado que lo tiene el gobierno que lo tiene el sector eléctrico ahí es que yo digo que no hay que esperar el 16 de agosto para enfrentar ese tema que hay que enfrentar ese es un tema del país ese es un tema no es de gobierno ni de Marrancini ni de fulano de tal y yo he insistido mucho he insistido mucho y lo he dicho en este programa y lo he reiterado varias veces presidente Luis Abinader usted tiene los técnicos ahí de su frente eléctrico del PRM llámelo consúltelo pregúntele que ellos le van a decir además del diagnóstico sigue fuera Sasa Sánchez sigue fuera Sasa Sánchez afuera del trabajo sí pero están todos los técnicos ahí ellos le van a decir le van a decir lo que hay y cómo hacerlo cuándo hacerlo porque ellos lo saben y todo eso está documentado uno de los grandes problemas que tenemos el sector eléctrico es que tú no puedes tener gente que sean juez y par que sean empresarios del sector eléctrico al mismo tiempo ministro tú sabes lo que tú tener ahora mismo jefe de toda la distribuidora lo que llaman el consejo unificado de la distribuidora tú tener al señor César Marrancini y el jefe de Punta Catalina que es la generación que le vende a la distribuidora a César Marrancini o sea él compra y vende y es un hombre vinculado al sector eléctrico yo creo que eso no es ético yo creo que eso no es ético y que eso no es y yo me pregunto y no tiene el partido de gobierno los técnicos para manejar eso lo tiene además iba a ser presidente de aquel fideicomiso Punta Catalina no porque lo grave es que se iban a regalar mira yo siempre yo siempre he creído una tesis que decía el profesor Juan Bosch que después se lo oía a Mojique y se lo oído a varios líderes mi mundo si usted lo que sabe es hacer negocio usted que se dedique a los negocios a la empresa donde quiera que usted está ¿qué es el negocio? zapatero a sus zapatos yo creo que usted va a administrar y esa es tu naturaleza tu naturaleza tú me dices a mí yo de negocio no soy un carajo si tú te metes tú me sientas bien hacer negocio yo no sé yo te puedo gerenciar pero de negocio yo no eso es como todo ¿me entiendes? yo si me siento ahí yo voy a aplicar política de Estado como todas las historias que hay en las páginas tú pones tú pones a Marino a administrar a cualquier empresa del Estado Marino no sabe de negocio el abogado comunicador te va a gerenciar pero si Marino lo que sabe de negocio desde que tú lo sientas es lo primero que está viendo es la visión de negocio y ojalá la viera en función del Estado pero generalmente la ve en función porque el empresario es lo que sabe hacer riqueza y eso está bien no está mal ahora tú pues es que hace riqueza o no se hace riqueza pero no del Estado porque tú vas a manejar intereses económicos entonces yo en el tema eléreo que es un tema del país es un tema del Estado es un tema que el país ya no aguanta más yo creo el presidente comenzó dando los pasos correctos después lo deviaron por los mismos intereses que estamos hablando ahora usted tiene lo técnico ahí está el diagnóstico ahí está la solución ahí está cómo hacerlo no hay que esperar el 16 de agosto solo que yo creo que no hay que esperar el 16 de agosto en el principio por todo lo que yo venía viendo pero yo todavía no pierdo la esperanza porque el Estado tiene que manejarse como Estado con el país y el sector empresarial tiene que participar en las cosas que conviene que participen yo hablo con él casi todos los días está igual no se ha captado todo el día igual ese es el equipo eléctrico del PRM no se ha captado no le han ofrecido del todo pero no él lo quiere no no porque él nos responde al grupo económico es igual que César Sánchez nos responde al grupo económico yo veo parte de los técnicos hay dos o tres que caminan conmigo el mirador a veces tratamos el tema son técnicos todos del PRM también me siento con algunos técnicos del PLD pero de los más preparados lo tiene el PRM y conocen bien la única vez que de sur tuvo beneficios económicos oye 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 este dato la única vez que de sur tuvo beneficios económicos 200 millones de pesos fue durante la administración de César Sánchez y después de Bicham ahora dimos pero la sorpresa la sorpresa de la situación eléctrica es esa como usted dice tienen expertos en la materia y son todos conocedores del tema ahora porque la situación porque no es mentira que Don Toñito Almonte es un gurú del sector eléctrico no es mentira que Milton Morrison es un gurú del sector eléctrico no es mentira que el de este ese que está en el de este es una persona que conoce el sector Milton Morrison responde al sector empresarial pero él sabe del sector está bien pero es otra cosa pero es otra cosa es que todos responden al sector a intereses ahí es que está la diferencia ahora yo lo que te digo es yo lo que te digo es que ellos son expertos en la materia conocen el sector sin embargo han dejado caer el sector lo que pasa es que ahí es que está la diferencia mira vamos a ponerlo claro como dice el mundo Milton Morrison siempre estuvo en el sector privado haciéndole el papel de relacionista público a los generadores el vocero vamos a estar claros ahí es que está la diferencia los técnicos que estamos hablando no responden a grupos económicos y por eso manejan el estado como debe ser ustedes recordarán cuando César Sánchez llegó a la sede en el gobierno de Hipólito Mejía cuál fue su primer encontronazo que tuvo que una planta que instalaron en Asua donde está la playita esa de Asua había dejado de pagar de impuestos 14 millones en el gobierno de León del Fernández se había dado una concesión a una persona no quiero mencionar nombres instaló la planta cuando César Sánchez llegó dice sí, sí la planta está muy bien pero hay que pagar los impuestos y ese empresario fue a hablar con Hipólito Mejía el presidente mire que yo qué a presionar Hipólito le dijo no, pero háblate con César Sánchez lo que él decide lo que yo apoyo ¿y qué sucedió? tuvo que pagar los 14 millones de pesos de impuestos y a cada quien lo ponían en su sitio cuando investigaron lo que se robaba la luz que no pagaban luz habían algunos políticos algunos empresarios y los sentaron ahí bien porque no responden a grupos económicos y no responden al Estado a lo que tú tienes que responder cuando tú tienes una institución de gobierno que es al pueblo y justo para que y yo solo que estoy de acuerdo que el sector privado participe del tema eléctrico yo también para no que suplante al Estado claro oye bien no que suplante al Estado el sistema eléctrico es un sector de seguridad nacional claro que sí que no se puede dejar el libre mercado pausa retornamos retornamos siempre con ustedes un consuelo que no se mueve